¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y lo estamos robando en modo difícil También no hemos hecho la misión de los trajes de infiltración Con lo cual la huida va a ser un poquito más difícil Para escapar elegimos el comprador lejano Y las entradas ambas pusimos entrar por la puerta de staff Aquí empieza lo que merece un poco la pena Para que no detecten las cámaras podéis darle y electrificarlas como siempre Pero bueno si pasáis pegados a la pared veis como estamos haciendo No os detectan y simplemente pues entráis solos y ya está Aquí es donde digo que puede cambiar todo depende de donde estén colocados los guardias Porque si no aparecen esos de la izquierda y aparecen unos en la derecha Iremos por la zona de la izquierda Pero bueno como nos aparecen en la izquierda pues vamos por la zona de la derecha del casino Si queréis que os explique como se hace la zona de la izquierda Como se completa todo Dejarme muchos likes en este vídeo y os la traeré encantado Por cierto lo que hemos hecho es electrificar la caja de los fusibles de los paneles ¿Vale? Una vez hecho eso podemos entrar todos Cuando hemos entrado Luisillo se ha encargado de matar la cámara izquierda Que hay nada más entrar Y después Mike y yo hemos matado como habéis visto a los guardias que teníamos delante Después Mike no sé si lo habéis apreciado pero ha matado a un guardia a través de un cristal Que se ve en la zona de dentro Y ahora mismo solo nos queda un guardia que está si lo veis en el minimapa a la izquierda En la zona donde tenemos que entrar Pero vamos a pasar de él porque no nos detecta Simplemente lo que estamos haciendo aquí es esperar que el guardia que está caminando Que está patrullando Se quite del campo de visión de Luisillo Ya está viendo en el minimapa Os aconsejo que os fijéis en el minimapa Luisillo se esconde muy bien detrás de esa esquina Y espera a que el guardia vuelva a pasar por delante de él Una vez pasa por delante de él Como estáis viendo Luisillo le pega un culatazo Mike ya entra para abrirme la caja esta que hay escondida Y empezamos ya a robar Lo más complicado de este golpe es pasar esta zona Porque veréis que las demás son un poquillo más fácil Aunque bueno la zona de abajo también tiene su dificultad Bueno aquí simplemente lo que hago es robar todo el dinero de la caja oculta Que la verdad que esta vez nos da un buen pellizco Y ya está ¡Vamos a laaja de las tiras de máquina! Mientras yo he robado esa caja mis compañeros lo que han hecho ha sido abrir las puertas de las escaleras para bajar a la bóveda Han noqueado al guardia dándole un curatazo vale y después aquí lo que hay que hacer es electrificar la cámara que veis y nada simplemente pasamos todos Deciros que es muy importante que bajéis por las escaleras porque si bajáis por el ascensor nos vais a encontrar de cara con estos dos guardias que ahora mismo están aquí vale Aquí simplemente es muy fácil os coordináis con vuestro compañero y matáis a la vez los dos guardias y ya está Una vez hecho esto yo me dispongo a ir hacia adelante como estáis viendo hacia esta zona y diréis por qué Porque el guardia que está en la izquierda a la izquierda del minimapa lo veréis y ahora mismo me espero aquí un poquito más porque veo que la cámara me va a detectar Pero el guardia como digo que está en la zona de la izquierda si os acercáis hacia la esquina del muro va a ir a por vosotros Una vez hayáis hecho esto pues simplemente os tenéis que ir hacia atrás para matarlo cuando venga por la puerta vale Una vez hecho esto Como estáis viendo nos venimos hacia esta cámara para pasar que nos detecte esta cámara está a veces un poco bugueada porque se queda como fijada y después se mueve Bueno que sepáis que tiene movimiento pero a veces se queda como digo fijada así que aprovechar cuando se quede fijada y pasáis Y si no pues esperáis a que se mueva y ya está Y aquí lo que hacemos es pasar también a la zona de la izquierda para después librarnos de un guardia y de la cámara vale Esta cámara no tengáis miedo porque no os detecta si pasáis bien pegados al muro de la izquierda no os detecta Así que nada simplemente lo que hago es pasar y ya está Aquí como digo nos ponemos de acuerdo para uno bajar la cámara y otro bajar al guardia este que estáis viendo aquí vale Simplemente con bajar a ese guardia sobra un inciso la cámara si la matáis que sea porque no hayáis destruido ninguna más Si habéis destruido ya una más va a saltar las alarmas pero bueno nos podemos permitir destruir una y ya está Como veis no hace falta matar a ningún guardia más pero Luisillos va hacia esta zona para que después la huida sea un poquito más fácil Entra por la puerta y se carga al guardia que está adentro ya que está mirando hacia el otro lado y no nos detecta Mike y yo por nuestra parte pues procedemos a entrar a la cámara sin que nos hayan detectado y así conseguimos sacar el máximo tiempo posible Empieza la parte de los taladros me he decidido a taladrar sinceramente taladrar me suele salir bastante bien No sé por qué justo estábamos grabando este vídeo y como estáis viendo se me calienta varias veces bueno varias veces no bastante No pillé el punto del gatillo y se me calentó bastante pero lo que tenemos que hacer es intentar mantener lo máximo posible la temperatura bastante alta Y la verdad que si hacéis eso tapeando el gatillo vale pulsándolo varias veces sin que os pase como a mí sin que llegue al final Simplemente se rompen muy fácilmente las cerraduras pero bueno como estáis viendo aquí a mí se me calentó más de lo normal Y tardé un poquito más pero bueno que tampoco pasa nada Cuando estéis taladrando os aconsejo ya hablar con vuestros compañeros a qué os vais a dedicar dentro de la cámara vale Aquí hablamos y decidimos más o menos como hacemos siempre Luisillo hackea la parte de la izquierda y yo hackeo la parte de la derecha Mientras Mike intenta recoger todo lo que se pueda y que no esté hackeado vale El hackeo recordaros es en difícil con lo cual nos van a aparecer dos pantallas pero bueno se hace bastante fácil Esta vez sí que recalcar en el anterior vídeo tardé algo más en hacer los hackeos pero esta vez me salieron muy muy fácil muy sencillos Pille las imágenes bastante rápido y bueno pues casi siempre tienen los mismos patrones Siempre tenéis que mirar la zona del medio, la zona de la derecha, la zona baja de la huella Y después una que siempre suele salir por arriba o por la parte izquierda de la huella Simplemente siguen los mismos patrones casi siempre Yo hago eso vale me suelo fijar en la parte de las huellas que me interesa y voy buscando las imágenes Así lo solucionáis mucho más rápido Aquí como estáis viendo no me dispongo a coger ya el oro porque me comunican que hay otro panel sin hackear Y bueno pues me dispongo a hackearlo Pensad que es mucho mejor hackear todo primero Así dejáis a vuestros compañeros vía libre y os hacéis más eficientes Yo simplemente es hackear el nuevo panel y ya después me dispongo a recoger el oro que esté más cerca de mí Como os he dicho aquí estamos en permanente comunicación Por eso me dispongo a recoger el oro que queda en esa sala Porque si recordáis sabéis que me he dejado unos lingotes de oro atrás al abrir las otras puertas Pero ya sé que mis compañeros están recogiéndolos en ese momento Con esto lo que quiero deciros es que la comunicación en este tipo de golpes es muy importante Aquí como estáis viendo en el minimapa solo queda por recoger la caja A Entonces me dispongo a ello vale Recojo todo y mis compañeros mientras van ladrando algunas cajas para subir un poquito más el botín Estamos ya por encima si no recuerdo mal unos 100.000 por encima del botín potencial en difícil que se puede recoger robando oro Así que nada mal Llegados a este punto como estáis viendo me dispongo a robar algunas cajas Pero aquí bueno digo no sé si me dará mucho tiempo porque mientras hace la animación de recoger las cajas Quizás me habría dado tiempo a unas dos cajas pero bueno tampoco hay que abusar vale Hemos sacado un gran botín y con 30 segundos de margen gente yo ya salgo fuera Mientras mis compañeros siguen robando las cajas y siguen aumentando el botín Como estáis viendo ya empiezan a salir y la verdad que salimos con bastante margen Sin duda podríamos haber apurado un poco más sobre todo yo y recoger alguna caja más Pero bueno consideramos que entre tres personas este es un botín para haber robado oro bastante alto Los que a alguien se puede encontrar Y Con Y 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 Llegados a este punto Los que hayáis hecho el golpe en sigilo varias veces Ya sabréis que se puede desplegar el PEM Que es un aparato que desconecta todos los sistemas Y hace que no te vean y puedas salir de una manera mucho más fácil Aquí si estáis viendo decidimos Estamos en la duda entre si ir por la zona de la izquierda Que obviamente de fuera descartamos Porque es donde está la cámara y hay más guardias de seguridad Al final salimos por la zona de la derecha Pero lo que os decía gente En este punto yo os aconsejaría desplegar el PEM Pero en este caso no lo desplegamos Porque el líder del golpe no había realizado La misión de robar los trajes de infiltración La misión preliminar de robar los trajes de infiltración Y como veréis ahora cuando subamos arriba Es un poco más difícil salir Porque los trajes de infiltración Te dan la posibilidad de ver a través de los visores Con visión nocturna Pero en este caso no fue así Entonces como no los teníamos Y tampoco teníamos linternas en las pistolas Pues no nos quedó más remedio que bueno Hacer esta escapada un poco más rudimentaria Pero a la vez efectiva Porque si veis los guardias están ahí Y no se dan cuenta de nada Y nosotros nos escapamos por la zona de la derecha Sin que nada nos detecte Así que nada gente Deciros eso vale Que en este punto yo os aconsejaría desplegar el PEM Que el líder del golpe despliegue el PEM Pero que en nuestro caso Como no teníamos los trajes Y se nos hacía un poquito más difícil salir Pues lo desplegamos un poco más arriba Y ahora veréis por qué Digo que se nos hacía más difícil salir Aquí si os dais cuenta Vemos que en el minimapa Se está acercando un guardia Porque sigue la ruta Y tiene que pasar la puerta Pues simplemente Como ya no hay guardias Y hemos abatido a todos los que están dentro Esperamos a que pase Y le cosemos a tiros Porque ya nada puede alertar Vale Simplemente este guardia Es de los más fáciles de matar Y aquí gente Pues lo mismo de siempre Esta cámara va de izquierda a derecha Esperamos a que esté en la zona de la izquierda Y pasamos por la zona de la derecha Lo más pegados posibles a la derecha Para que la cámara no nos pille Ya está Simplemente muy sencillo Ya solo queda pasar la tarjeta de seguridad Por la puerta Ignoramos a los guardias que están adelante Porque no nos van a pillar No pasa nada No detectan nada No están en nuestro campo de visión Y simplemente queda subir arriba Y arriba donde digo que desplegamos el PEM All right Listen up We have bad news And good news The bad news is They did a spot check on the vault So they know it's been robbed The good news is They have no idea Who or how The cops are on their way But you can still make it out undetected If you do exactly what I say If you're caught now The shit really hits the fan The side doors are back through the staff entrance You're almost there Must be tiring running around with all that loot Lo que os he dicho antes Aquí activamos el dispositivo Y nos deja totalmente a oscura La razón es porque no tenemos los trajes de infiltración Pero es muy fácil Simplemente conseguimos salir mirando el minimapa Ya que ya hemos hecho el golpe varias veces Y por lo general nos conocemos el mapa Es muy simple Simplemente tenéis que ir siguiendo el minimapa A través de donde están las puertas señaladas Y intentar evitar a los guardias Y nada Simplemente salir por la zona del staff Que es la más cercana Y ya está Como si no hubiese pasado nada Pero bueno Yo os recomiendo robar los trajes de infiltración Porque la verdad Se hace un poquito más cómodo All right All right There's the generators You better have your hands down Yeah Y una vez fuera, pues como todo golpe, recordad que al llevar lingotes de oro no se puede saltar y no se puede correr, con lo cual la huida es un poco más lenta. Pero bueno, como todo golpe, vamos afuera, recogemos unos coches y decidimos irnos por las alcantarillas. Y ya está, gente. Una vez recorrido todo el camino, puedes simplemente entregar los lingotes a los compradores e irnos con todo el dinero ganado. Si queréis, como digo, que os traiga otras versiones del golpe en silencioso, porque el golpe en sigilo creo que es el que más variantes puede tener, porque se puede hacer por diferentes sitios del casino, diferentes estrategias de entrada y demás. Así que nada, si queréis que os traiga más formas de hacerlo, por favor, dejadme un buen like, ¿vale? A ver si llegamos a un número bastante elevado de likes. Así, pues me decís a mí que queréis más vídeos de este tipo. Y nada, gente. Suscribiros al canal para no perderos nada acerca del GT Online. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.